El SEMAFE es un centro de especialidades médicas ambulatorias que trabaja exclusivamente con turnos previamente concertados, con cada uno de los efectores de atención primaria. La idea es que centralizar y que sea, digamos, que la gente no tenga que ir y esperar. En el SEMAFE no vas a encontrar gente esperando. ¿Por qué? Porque todo el que va, va con un turno previamente acordado. Eso es online, por lo tanto acá en el hospital hay una persona que está encargada de esa turnera que tiene los turnos previamente disponibles para las distintas especialidades, para los distintos profesionales. Eso se hace, digamos, se concerta esos turnos y tenemos el minibus que también hace el traslado, que no solamente hace SEMAFE, sino que va a otros lugares donde se hacen consultas, que son el Cushen, el Iturraspe, el Niños. O sea que hacen, digamos, de hecho toda la subregión, hay días que el minibus trae de la subregión acá para atención primaria y luego a veces, o sea, tres veces a la semana, da la vuelta en la subregión, pasa por acá y termina en el SEMAFE o en los otros efectores de alta complejidad, como dije, Cushen, Iturraspe y Niños. Volviendo al tema del SEMAFE, una persona llega con una determinada dolencia o quiere hacer una consulta aquí en el hospital Suchon, la atiende un médico determinado. ¿Ese médico puede ser el que le sugiera a la persona, bueno, usted puede ir a este especialista en el SEMAFE o la persona puede o quiere evitar el médico de acá y concurrir directamente a que la consulta le evacúen el profesional del SEMAFE? Bueno, como siempre, la especialidad, el que determina si es necesario la concurrencia a un especialista es el médico de cabecera, ¿sí? Entonces, siempre la derivación la hace un médico. A veces son pacientes que ya venían atendiéndose en alguno de los centros, o sea, el Cushen, el Iturraspe, entonces tienen la interconsulta, la consulta desde esos efectores y se tramita acá. Perfecto, bien entendible. Doctor, llega un paciente y dice, bueno, ¿sabe lo que pasa? Es que yo quiero ir al SEMAFE pero no tengo recursos económicos. ¿Allí cumple la función el minibus? ¿Está para eso? Sí, prácticamente, digamos que todos los turnos asignados tienen lugar en el minibus. Por ahí hay gente que por una cuestión de tiempo prefiere ir por su cuenta porque lógicamente eso tiene un horario de salida y de vuelta porque lógicamente esperan que todos terminen con su turno y regresan. Entonces, bueno, cuando terminan con esa tarea regresan. O sea, hay gente que por ahí no quiere esperar y va y vuelve por su cuenta. Pero bueno, de hecho, el minibus tiene como cualquier, tiene una disponibilidad de asientos que, bueno, se tratan de consensuar. No nos olvidemos que es toda la subregión. Tenemos 10 ANCO, incluso hasta de Galvez, también pasan por ahí y llevan los pacientes. La idea es aglutinar la mayor cantidad de pacientes posibles de esta región en un mismo día. Exactamente. Lo que se intenta es que vaya el minibus ocupado, claro, completo, para que no quede gente sin ser trasladada. Por eso también es importante que la gente cuando tiene un lugar en el minibus asignado que si no puede concurrir, avise para que, bueno, pueda ser reasignado a otra persona. ¿Es novedoso este sistema de salud en la nación, doctor? Sí, digamos que la política de salud de la provincia de Santa Fe es pionera, en lo que es todo el país. Y por supuesto hay una concepción política de lo que debe ser la salud pública. Entonces, a partir de ahí es donde todo este conjunto de medidas, bueno, están alineados con esa idea y se llevan adelante. En la medida que es posible, ¿cierto? En un país en crisis, en un país donde estamos bastante con problemas financieros y económicos, no es fácil continuar con las obras y continuar con esta idea de lo que es la salud pública. Nosotros somos conscientes de los problemas económicos que tiene la comunidad, por lo tanto, acá la atención es para toda persona que concurra. Si tiene cobertura de obra social o no, es algo que, digamos, que no impide que se los atienda. ¿Siempre la prioridad es para quien no tiene? Digamos que por ahí no hay prioridad. O sea, todo aquel que concurre se lo atiende, sin distinción si tiene o no tiene obra social. Lógicamente que cuando hay cuestiones que son, por ejemplo, de medicación, que por ahí hay medicación que no viene del ministerio y el hospital la tiene que adquirir, bueno, ahí se da, digamos, que prioridad al que no tiene esos recursos. De todas maneras, no olvidemos que la provincia de Santa Fe tiene dos laboratorios del Estado que, bueno, que proveen de casi el 80% de los medicamentos a toda la provincia. Incluso esos laboratorios están vendiendo su producción a otras provincias, a otros estamentos del Estado a nivel nacional. ¿Y se acercan pacientes o personas particulares diciendo, bueno, doctor, me acerco al hospital porque acá el medicamento es gratuito? Sí, sí. Digamos que a pesar de que las obras sociales tienen descuentos en medicamentos, es descuento, o sea, que hay una parte que está a cargo de... De todas maneras, siempre recomendamos que la gente que tiene obra social y tiene posibilidad de adquirir el medicamento, lo haga, ¿sí? Porque, digamos que, por ahí cuando dice, es gratis, nada es gratis. Ni el minibus, ni el medicamento, o sea... ¿Puede más de todo? Exactamente. Alguien lo paga. El concepto de que porque no lo pagamos, no lo pago yo, es gratis, no. Alguien lo paga. Todos los servicios del Estado no son gratis. Barrido de limpieza, recolección de residuos, salud, nada es gratis. Lo pagamos. Cada uno de los ciudadanos con su impuesto lo paga. De todas maneras, reitero, la cantidad de gente que se viene a atender al hospital, ¿ha crecido en este tiempo, digo, producto de cortes de obra social o gente que tal vez tenía a su médico de cabecera y dice, bueno, ahora no le puedo entregar la orden al médico que iba y vengo acá al suchón? Sí, digamos que en la medida que hemos ido creciendo, no nos olvidemos que en el centro de salud que tenemos al lado es un lugar muy confortable, con consultorio para cada una de las especialidades. Eso no solamente que ha facilitado, digamos, la comodidad de los profesionales, sino también del paciente, bueno, tener un contacto con una guardia activa las 24 horas, los 360 días del año, son, digamos, servicios que hacen que sea atractiva la atención en el hospital. Sumado eso a esta situación económica que está atravesando el país, son dos factores que se conjugan, ¿cierto? Mejor atención y crisis hacen de que la atención en el hospital sea, digamos, de mayor demanda. ¿Tienen una idea de cuánta gente atienden diariamente en el hospital? Bueno, eso es muy, digamos, no tiene una, es una cuestión de estadística, ¿sí? Porque una cosa es la atención en consultorio externo, ¿cierto? Por turno, otra cosa es en la guardia, entonces, más o menos, de acuerdo al día, de las especialidades que tienen, que hay consultorio, digamos que hay más demanda o no. La guardia es más o menos siempre la misma, está entre 20 y 30 pacientes los días de semana, porque, como digo, hay consultorio desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero los fines de semana, o sea, sábado, domingo y los otros, los días feriados, la demanda se hace mucho mayor, por eso incluso hemos, con recursos propios, hemos reforzado, con un refuerzo de consultorio, con 4 horas de un médico que hace que viene como a ayudar al trabajo del médico de guardia para, digamos, que tengan un poquito más de alivio, porque pasa que por ahí hay demasiada gente que viene y usa la guardia como consultorio y hace que el médico que está para la urgencia, la emergencia, cuando llegue esta esté agotado. Entonces, ahí aprovechamos también la oportunidad para decir que la guardia es para emergencia urgencia, no es consultorio, porque por ahí la gente viene porque tiene dolor de cabeza desde el jueves y viene el domingo. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque entonces la comodidad, digamos, de una persona, de un paciente que sobrecarga los servicios de guardia, que están justamente para la gente que necesita, que padece de una enfermedad aguda o por un accidente, así que por ahí se resienta la atención de quienes lo necesitan.